Aplausos 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 ¡Mirame así! ¡Mirame así! ¡Aquí me atuó el mal, le llengan tus ojos y se pasará la luz a sufrir! ¡La de los claveles dobles, la del palojo de rosas, la de la falda de pétiro y el pañuelo de Crestón! ¡La que diría la permera con que mi hija de mi projo! ¡Eres tú, porque te quiero, chublarte en mi corazón! ¡Mirame así! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!